La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Buenas tardes mis queridos televidentes, son las 3 en punto y llegó el momento de ganar 4 mil veces tu inversión con premiados. Prepara tu boleto y conozcamos el primer número ganador. Primer dígito, 4. Segundo dígito, 2. Número ganador, 42. Seguidamente conocemos el segundo número ganador. Primer dígito, 6. Segundo dígito, 6. Número ganador, 66. Los números premiados para esta tarde, 42 y 66. Ahora llegó el momento de conocer los 3 números ganadores de la Juega Millonaria de Pega 3. Pero antes te invito a que aproveches esta Navidad para ganar, ya que por cada 30 lempiras en tus compras de tus juegos favoritos, estás participando en premios al instante como audífonos, celulares, banda reloj y parlantes. Prepara tu boleto y conozcamos el primer número ganador. 35. Segundo número, 15. Último número ganador, 17. Los 3 números ganadores, 35, 15 y 17. Ahora llegó el momento de ganar 60 veces tu inversión con la diaria. Te recuerdo que con la diaria puedes adquirir tus jugadas por 6, 7, 8 y 9 lempiras. Ponte cómodo y conozcamos el primer dígito de esta tarde. 0, segundo dígito, 7 número ganador, 07 con su símbolo de sueños, Navaja. Números que lo relacionan 73 y 32. Si en el cuadro del cuerpo lo ubicamos en la boca del estómago. Vamos a concluir premiendo a nuestros jugadores con el número ganador para más 1. 0, segundo número ganador para la diaria, 07 con su símbolo de sueños, Navaja. Y para más 1, 07 más 8. Espero que hayan sido muchos los ganadores en esta hermosa tarde, viernes 21 de diciembre de 2018. Hasta luego. Las Esferitas de la Esperanza presenta.